En este mismo escenario de emergencias, les contamos que terminaron las labores de rescate y recuperación de víctimas en la autopista Medellín-Bogotá, en donde hace ocho días un derrumbe de 60.000 metros cúbicos cobró la vida de 16 personas, dejó heridas a tres e interrumpió el tráfico vehicular. Ahora las labores se concentran en la habilitación total de la vía y la estabilización del talud. Ha sido una semana de arduas labores llena de luto. Ya fueron recuperados todos los cadáveres y los heridos dados de alta. La vía está habilitada en una calzada que opera en doble sentido y el trabajo coordinado de Devimet, la ANI y la cantera busca habilitar la segunda calzada lo antes posible y estabilizar el terreno. El riesgo no ha disminuido, hay todavía una importante cantidad de material que retirar, unos explosivos que reubicar y es muy importante que podamos terminar esta fase para garantizarle a los transeúntes del sector plena normalidad. En un comunicado de la cantera Las Nieves lamentó la tragedia y las pérdidas humanas. Además reiteró la disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones que se adelantan sobre las causas del derrumbe, pero en Copacabana el temor no cesa. Factores que generan riesgo, entonces seguir muy atentos con este tema y estamos, el invierno sigue entrando, sigue generando condiciones que para nosotros son adversas y que para este tema que sobre todo está troncal, siete minas aquí en condiciones que tenemos que evaluar, monitorear. Mientras se termina la estabilización del terreno, el horario de apertura de la vía estará sujeto a las condiciones del clima.